Hola, mi nombre es Ditsa Cáceres, soy matrona, actualmente estoy encargada del programa VIH e ITS y esta mañana hemos estado acá en la Plaza de Armas de San Vicente tomando test rápido de VIH esto en conmemoración del día del SIDA, que es hoy día primero de diciembre y bueno, hemos tenido gente que ha venido, que nos ha consultado porque además del test rápido estamos entregando preservativos, estamos explicando cómo se utilizan así que hemos tenido una buena aceptación por parte de la gente acá en San Vicente bueno, es importante recordar que este examen, la idea es que sea de rutina como cualquier otro no necesariamente que yo lo haga cuando tenga alguna sospecha de la infección hacerlo de rutina como cualquier otro examen que hago de manera anual ya, otra de las inquietudes que muchas veces presenta la gente es con respecto al uso del preservativo ya, el preservativo es una barrera que no nos protege de todas las infecciones de transmisión sexual pero sí principalmente del VIH entonces, la invitación es a poder utilizarlo para prevenir esta infección en especial bueno, invitarlos también a que puedan acudir al SOSFAM a realizarse este examen este examen está disponible de lunes a viernes, ¿cierto? en el SOSFAM independiente de si yo soy ISAPRE o FONASA ya, si tengo más de 14 años, puedo acudir sin también necesidad de ir con un adulto responsable este examen es gratuito, por lo tanto no tiene ningún costo adicional y la idea también entonces es que vayamos socializando este examen que lo hagamos de rutina y que también aprovechemos de consultar por exámenes para otras infecciones de transmisión sexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!